Más de vencedoras, y el fin tengo victoria, y se quedará en el rey de tu gloria. Por encima de mi prueba, por encima de mi problema, yo sé que Dios me está conmigo, aquí también está. Vamos a vencer, ¿no? Por encima de mi prueba, por encima de mi problema, yo sé que Dios me está conmigo, aquí también está. Por encima de mi prueba, por encima de mi problema, yo sé que Dios me está conmigo, aquí también está. Por encima de mi prueba, por encima de mi prueba, por encima de mi problema, yo sé que Dios me está conmigo, aquí también está. Por encima de mi prueba, por encima de mi prueba, yo sé que Dios me está conmigo, aquí también está. Por encima de mi prueba, yo sé que Dios me está conmigo.